Ya que vimos lo que es la hernia discal, quería comentarles que yo tengo 36 años atendiendo pacientes con hernias de disco y abombamientos y agudos y crónicos. En 36 años te puedo decir que la quiropráctica es muy segura y muy efectiva para tratar los discos herniados que no son quirúrgicos, que son la gran mayoría. La quiropráctica ayuda, en fin, ayuda a reducir o eliminar los medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios. También ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente con algunas modificaciones y todo eso se hace para evitar la cirugía. Cuando la cirugía es necesaria, pues es necesaria, pero los estudios muestran que la mayoría de las hernias no son quirúrgicas. Entonces, para que le pierdan el miedo a la terapia quiropráctica, aquí en el link de este post, de este video, voy a poner un enlace sobre un estudio que hicieron que demuestra y habla sobre lo que estoy hablando yo ahora. Gracias.